Aproximadamente hace 4 meses, Toru Agakure, la chica invisible de Boku no Hero, su apariencia fue revelada, gracias a que Horikoshi, creador de Boku no Hero, publicó en Twitter una ilustración donde podemos ver a Kirishima y a Toru Agakure, pues tras una filtración de la próxima edición de la revista Weekly Shonen Jump, se nos reveló una ilustración que será incluida como parte del nuevo capítulo del manga, que esta ilustración estará apareciendo en pantalla, que es sin más ni menos que Toru Agakure, que por fin podemos ver su diseño al completo, y su color de cabello, que algunos decían que era albina, que bueno como podrán ver, esta ilustración dio mucho de que hablar, ya que Zoro lleva puestos sus guantes y sus zapatos, viéndola en una situación incómoda para ella y erótica, que obviamente hubo comentarios sobre esto, como los siguientes. Tengamos en cuenta que este personaje no es menor de edad en Japón, pero es menor de edad en occidente, así que pueden enojarse con el autor, todo lo que quieran, pero no tiene problemas en Japón, esta nueva generación de fanáticos siempre está molesta por algo, no sé si su cabello es verde o amarillo, pero es bueno conocer su cara, y su contextura. ¿La Wikidición en Jump aprueba esto? Y bueno, ¿ustedes qué opinan sobre la apariencia de Toru Agakure? ¿Y ustedes también pensaban que ella era albina? ¿Y les gustó su diseño? Que bueno, a mí sí. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que la apariencia de Toru Agakure trae podémica. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.